Andas muy agresivo el día de hoy wey Si va wey, alcohol, ya No mames wey, que bueno que me dices para no ponerme a chupar contigo mejor wey Ah, yo soy pacifista wey Jajaja, yo soy pacifista Si wey, y el día que me quise agarrar a putazos every me puse una vergiza wey Tu solo te la pusiste? Wey estaba chido que yo solo wey Me vio el muy grandote y me ven quedan 5 cabrones wey No mames Si wey Me he dicho, mira ya esta bien grandote, no vas a poder Creo que tengo gente eh Si No mames, no mames Voy para allá, voy para allá, voy para allá Esta arriba en la casa wey Usa hasta abajo wey Intento llegar, intento llegar Nada mas es uno creo wey Déjame ver donde esta, a ver si no me llega su pinche Compi Soy chilaquil Yo voy en moto eh Si vale Andale Si sabes que no puede salir por las ventanas no pendejo Esta en la ventana asomado eh Es el que acabo de bajar no? Ah no Bien perro Ay como me da risa cuando quieren hacer sus mamadas y no le sale wey Son motos enfrente ves? Donde? Si wey pero son dos equipos Son tres motos wey Si son dos equipos Podemos hacer lo que mas se gusta en el mundo, espaldear Un equipo muerto Falta ese wey eh? Un equipo muerto Falta ese wey que va corriendo AAAAAA Jajaja Jejejeje Bien wey Se esta dando bien recolino acá wey Que violencia Ahí, papi Bajé uno, güey Ah, no, lo bajaste tú, güey Queda uno, queda uno, queda uno, buena, buena, buena Se lo llevo la verga, güey No te preocupes, güey Vienen acá a la derecha, güey, míralos Míralos Sí Ya bajé a su compi, güey Es que su compi no sé qué pedo Vamos, güey, vamos, vamos, vamos Porque si no lo van a... Lo van a revivir, güey Además lo disparan a otro lado, creo No, 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 es ese güey que te está disparando como una... No decía si era Hellfire, güey Ya lo está reviviendo Qué bueno que eres, güey Te amo, güey Qué pedo con su compi, güey Ah, y eso soñó como un M40, ¿eh, papi? Y son estos pendejos, creo, de la piedra, güey Aguanta, déjame Me pongo la... la PEM, güey Vente, güey Creo que eran estos, de la piedra Míralo Mira, aquí hay un güey, aquí hay un güey A lo mejor se está en el juego Sí, 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 no Aguas con el de la M40, aguas con el de la M40, güey No, no, no era este, güey Aquí están quietos, güey, aquí están quietos Nos aventaron una granada, güey Ah, es de atrás, de atrás, de atrás, güey, de atrás, de atrás Muerto Oh, bueno Déjame ver, déjame ver qué trae este, güey M40, ¿acaso? Nah, qué rata, güey Acá hay balas y... Nada más Ah, su pinche chaleco quedó destruido, güey Uy, ¿dónde está? ¿dónde está? Está allí a la derecha, pero no lo ubico, güey Son estos, son estos Sí, son esos güeyes Bajaron uno, creo, ¿eh? Bajaron uno, güey Son estos, güey, son estos, son estos del 40, güey No veo, no veo, no veo Muerto Bien, güey, bien, bien, bien Agarra el M40, aquí viene, gente Métete a la casa, métete a la casa, métete a la casa, güey No sé dónde está el 40, ahí, no sé dónde está el 40, güey No, no ubico el 40 Aquí está, ¡oh! ¡Uy, corre, 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 uy! ¿Viene gente? No Sí, viene el de la... Viene, 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 viene Tengo, 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 creo que lo agarraste tú o lo agarré yo Ah, bueno, bueno, sí lo agarraste Ah, ya, 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 lo traigo, lo traigo Sí, 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 bueno, 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 bueno Aguanta, déjame, curo todo, güey No hay un chaleco por aquí, güey, no habrá un chaleco No sé, güey No, güey, no hay chaleco, güey ¿Quieres subir? Voy a subir Más balas de la Hellfire No, güey, no hay chaleco, papá Acá hay balas de la... ¡Ahí está uno, mira! Acá hay balas de la... Esta, güey, de la CNQ, güey Acá en el cuartillo este, de al lado Bien Verga ¿De dónde, dónde? Del granero, creo, güey Del granero Creo que están en el granero, güey, eh No los veo, verga No, güey, no, no son del granero, güey ¡Uy, no! Es de allá, del otro lado Es del otro lado, es del otro lado, creo, güey Es del otro lado Es que no los veo, güey No, no los veo No los veo tampoco, güey Hay que cuidar la espalda, güey Que no... Sí, 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 güey Estoy acá, de este lado, güey No estamos dentro de la zona, güey Espérame, espérame, espérame Es que voy a abrir esta madre ¡Uy! ¡Mira nada más! ¡Mira, papu! ¡Uy! ¡Uy! Pero vente acá, eh Sí, güey, sí, sí, sí ¡Uy! Del otro lado, del otro lado, del otro lado Está en la piedra, los veo, los veo Ven por acá, vente por acá, por acá, por acá Ven, 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 ven Voy a ver si puedo bajar uno, güey Voy a ver si puedo bajar uno, güey Voy a ver si puedo bajar uno, güey Ok, 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 ok Está corriendo, güey Está nene Güey, viene uno hacia nosotros, güey Está tocado ese perro Sí, sí lo vi Avienta humo, avienta humo, avienta humo Para cobertura No, Rusia, no, Rusia, no, Rusia No, 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 no Deja lo que aviente, lo que quiera Avienta otro humo, güey Para más cobertura Para la derecha Sí, 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 sí Traigo la, traigo la ametralladora, güey Hay uno que está, hay uno en el granero, güey Aguanta, no, aquí, 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 güey Deja que me suba la vida, güey Si no me van a bajar en corto Dale, dale ¿Cuántos nos quedan, güey? ¿Tres equipos de dos? Sí Ok, avienta humo Sí, sí, sí Bueno, gas No sumo es gas Vale, vale, creen que... Vámonos para acá, por acá, por acá, por acá Vente, 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 vente Dale, dale, voy, voy, voy Voy a la par tuya Ahí, aquí están, aquí están, aquí están, güey Me cago en todo Baje uno Muertos Cuídalos del granero, cuídalos del granero Porque van a salir, eh Los voy a cuidar, güey Vente, 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 vente Baje uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Uy Ven, 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 ven Uy, la zona, la zona, la zona, la zona ¿Voy por la izquierda? Sí Ya, acá está conmigo Muerto Qué, güey Ah, papo Qué buena, güey Te digo que es la mera polla, con sebo Qué, 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 qué ¡Gracias!